Sí, ya sabemos que era un rival complicado y que con muy buenos jugadores la verdad es que hemos conseguido abrir la lata, ponernos por delante bueno, ante un gran equipo, ellos nos han achuchado y lógicamente bueno, pues nos hemos ido yo creo que en un gol psicológico al descanso y en la segunda parte, bueno, se han puesto por delante hemos tenido el 2-2 ahí, incluso en un par de ocasiones una clarísima y bueno, a partir de ahí hemos tenido que optar por intentar recuperar terreno perdido, hemos tenido que arriesgar y lógicamente ellos a la contra nos han hecho daño Sí, el fútbol tiene estas cosas, bueno, sí que es cierto que el gol nuestro es una acción aparentemente sin peligro, ya sabemos, el que dispara pues consigue muchas veces, bueno, goles y esa acción de Aitor la verdad que le ha pegado muy bien prácticamente ahí al lado de la cepa del poste y bueno, ha entrado pero yo creo que el partido en la primera mitad ha sido un duelo muy bonito y en la segunda, bueno, pues ha roto por completo a raíz de ese segundo gol que bueno, que la Algeciras lo ha hecho bien en ese gol, un gol precioso pero nosotros no podemos conceder esa ocasión de que se gire dentro del área un futbolista de la meta en la escuadra, en su pierna dominante entonces, bueno, pues ese error quizá nos ha costado aún así hemos conseguido con el 2-1 encerrarlo hemos tenido un par de ocasiones, una clamorosa y bueno, del 2-2, bueno, pues prácticamente hemos pasado al 3-1 ya arriesgando y lógicamente cuando uno arriesga pues ya sabe que dejamos espacio y bueno, nos pueden contraatacar como así ha sido Sí, hombre, Algeciras, a ver, se hablaba mucho y especulaba mucho acerca de los empates, de los últimos empates que ten en cuenta que se ha enfrentado aquí en casa con Mairena y con Coria que son dos rivales también de entidad y que lógicamente yo no tengo ninguna duda que la Algeciras por presupuesto, por club, por afición y por plantilla porque tiene una calidad tremenda en la plantilla pues va a estar arriba, sí o sí es un claro aspirante al ascenso lo sabíamos hemos intentado explotar nuestras armas y bueno, en esta ocasión hemos salido derrotados pero con la cabeza alta hay que seguir trabajando ¿Francis, qué tal Francis? ¿Había final a forzar? No, Francis ya podía haber entrado la semana pasada por lo menos disputar algunos minutos pero yo lo he estado reservando y bueno, que entrenara bien no me gusta tampoco, creo que puede ser contraproducente la reaparición antes de la cuenta cuando además es un futbolista que no ha tenido nunca lesiones musculares y bueno, bien, está trabajando bien y durante la semana lo he visto a tope, a tope y he decidido ponerlo de titular y bien, en su línea de pelea, de lucha bien, contento con él Es que si te digo que sí, ahora que busco excusas no, te voy a buscar excusas ojalá se llevaran para la semana que viene Sergi y se llevaran a los once ojalá, porque nuestro primer objetivo es ese el primer objetivo es formar jugadores lo tenemos claro nosotros no tenemos objetivo en cuanto bueno, la permanencia en la tercera división, lógicamente que es lo que ha marcado el club pero nuestro primer objetivo es que salgan jugadores ojalá salgan muchos allá vamos Chuli, Bonaque, Álvaro en fin, hay unos cuantos también el San Roque de Lepe, cedido y bueno, ojalá ahora en esta ocasión ha ido Ayala, ha ido Miguelito y ha ido Mourinho ojalá, y sean muchos ese es nuestro trabajo y yo me siento muy orgulloso de ello ¿vale?